Bueno, me voy a ir con Mónica. Mónica estuvo el lunes en el Tero Cervantes en una cita ya clásica, Encuentro con Directores, y estuvo hablando precisamente con la directora de una película, una comedia que lleva por nombre Buscando a Coque. Adelante, Mónica. Efectivamente, Alfredo, un nuevo encuentro con directores y en este caso el turno es para la película Buscando a Coque. Tenemos la suerte de estar con sus directores, Teresa Bellón, César Calvillo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vuestra primera película, Juntos, que está causando sensaciones. Sí, bueno, la verdad es que la gente que la ha visto le gusta, se divierte y para nosotros eso es lo más importante, porque lo hemos hecho también para que la gente pase un buen rato. Bueno, antes de hablar un poquito de los actores, de uno de los mitos de la película, vamos a contar al espectador, si os parece, qué nos encontramos detrás de Buscando a Coque. Bueno, pues Buscando a Coque es una comedia que tiene como protagonistas a Teresa y a César, que casualmente se llaman como nosotros, que tienen cuarenta y pico años. Él es muy fan, Hugo Silva es muy fan de Coque Maya desde su adolescencia, y ella, la mujer de Hugo Silva, Alexandra Jiménez, no tanto, pero es ella la que un día se lo encuentra por la calle y casualmente tiene un encuentro sexual con Coque Maya, con el ídolo de su marido. Su marido entra en crisis, no sabe muy bien qué hacer y lo único que necesita es hablar con Coque para ver explicaciones y deciden viajar a Miami, que es donde vive Coque Maya en la película, para intentar localizarle e intentar también agarrar su relación en mitad de una ciudad mastodóntica llena de millones de personas. ¿Por qué habéis apostado por esta película, por esta comedia? Bueno, pues la verdad es que es una película que aunque pueda parecer mentira y que tiene una premisa un poco disparatada, en realidad es una película muy personal, porque no deja de ser una comedia sobre una crisis de pareja y tiene muchas cosas nuestras, tiene mucha verdad, porque al fin y al cabo no solo le hemos puesto a los personajes nuestros nombres como para que nos fuera más fácil desnudarnos, sino que ellos tienen también muchas cosas de nuestras obsesiones, nuestra mitomanía, digamos que lo que pasa con Coque Maya es casi como la excusa para hablar de otras cosas y de cómo es una pareja de larga duración. ¿Por qué Coque Maya? Pues porque nos gusta muchísimo, a César y a mí nos encanta su música, queríamos que fuese un músico que hubiese estado, bueno, pues que el protagonista que es César, que tiene cuarenta y tantos, pudiese haber sido fan de él en la adolescencia y que hubiese estado en un grupo de éxito, que era el caso de Coque Maya con los Ronaldos y que además ahora hace Carrera en solitario, que además es actor y nos gustaban mucho las películas que hace a Coque Maya en los 90 y bueno, porque además tiene un temazo que es no puedo vivir sin ti y que queríamos que estuviese en la película. ¿Y qué os dice Coque Maya cuando se entera de esto? Cuando se entera, cuando era el guión, quieres decir, pues la verdad es que se lo mandamos un poco con el culo encogido, porque claro, de pronto era como una apuesta y si nos decía que no, teníamos un gran problema y afortunadamente le gustó mucho la historia, se rió mucho. Menos mal. Sí, 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 y no solamente no nos cambió ninguna línea de guión, sino que encima nos compuso una canción original para la película, con lo cual estamos súper agradecidos con él y con su sentido del humor. Maravilla. ¿Y cómo ha sido trabajar con Hugo Silva y con Alessandra Jiménez? Pues ha sido una maravilla, porque son actores todoterreno. Nosotros siempre pensamos que cuando se es una buena actriz o un buen actor de comedia se puede hacer drama y se puede hacer de todo, es el caso de Alessandra y de Hugo. Entonces, además son unas personas fantásticas, con lo cual no solo ha sido muy bonito a nivel profesional, porque hemos aprendido mucho de ellos, sino que a nivel personal han confiado en nosotros, en cómo queríamos hacer nuestra ópera prima y eso también es una pasada para unos actores que llevan un montón de películas a sus espaldas. En otras entrevistas ellos destacaban, sobre todo, vuestra forma de hacer ese guión, la forma de contarlo, con mucha comedia para la vez, con muchísimo trasfondo detrás y decían que si seguís haciendo películas así, que creían que ibais a llegar muy lejos, porque era una manera de distinguiros. ¿Cómo os tomáis esto vosotros? Bueno, nos tomamos como que ellos son muy majos para empezar y nos da cierto pudor, pero también nos da mucha alegría que lo digan alguien como ellos. Es verdad que para nosotros el guión es el 90% de la película, porque al ser directores noveles para nosotros era muy importante tener un guión muy sólido, con muchas reescrituras, en el que confiamos muchísimo. Y luego encima, con unos actores como ellos, la verdad es que ha sido un proceso súper bonito y satisfactorio. ¿Cómo te lo tomas tú, Teresa? Pues, uff, me causa muchísimo pudor. Me da, vamos, y también me emociona lo que dice César, que ellos, con lo que nosotros les admiramos y les admirábamos, hayan dicho eso. Es verdad que el guión para nosotros es fundamental porque venimos de ahí, somos guionistas y creemos que tenemos una voz, te puede gustar o no, pero bueno, esa es la nuestra y queríamos apostar por ella, la película. Pues vamos a seguir viendo, trabajando juntos. De momento sí, de momento sí, tenemos proyectos juntos, o sea que esperemos que sí. ¿Algo que se pueda contar o adelantar? Bueno, Teresa está ahora coescribiendo, que te lo cuente ella, porque es más suyo. No, bueno, estoy coescribiendo la película de Celia de Molina, que se llama No soy universal, ahí sí que estoy yo sola, nos hemos separado, estoy con Celia, pero bueno, sí que tenemos algunos, ahora estamos trabajando en algunos proyectos de serie de encargo, que ojalá que vean la luz, y también empezando a trabajar en ideas propias. Fenomenal, ¿y en tu caso? Bueno, pues comparto realmente, menos la película de Celia de Molina, estoy junto con Teresa en dos selles de encargo, este año volvemos a rodar un cortometraje, después de cuatro años, cuatro o cinco años, que al final venimos del corto y es un formato que a nosotros nos apasiona, nos parece como que es un género en sí mismo y tenemos una historia que nos aprecia muchísimo contar, y en principio en noviembre la rodamos, y con muchísimas ganas también de rodar este corte, y volver a escribir un largo y volver a los cines, ojalá. Pues muchísimas gracias a los dos y que vaya muy bien, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Alfredo, pues vamos a entrar a ver esta peli y nos quedamos con ganas de conocer esos proyectos que próximamente saldrán a la luz y seguro que nos enteraremos y podremos hablar y ver. Aquí lo contaremos. Y volverlo con ellos y hablar otro ratito también, si tienen la suerte y la ocasión de estar por aquí, por Almería. Claro que sí, aquí lo contaremos. Gracias, Mónica.